El Consejo Nacional Electoral confirmó la revocatoria de la candidatura de Tulio Gómez a la gobernación del Valle del Cauca por presuntos acuerdos contractuales con la Alcaldía de Cali. La decisión será apelada por el empresario con la intención de no abandonar la contienda electoral. La audiencia pública del Consejo Nacional ratificó con una votación de seis votos a favor y dos en contra de la inhabilidad del empresario Tulio Gómez. Dos magistradas hicieron uso del salvamento de votos. Resuelve revocar la inscripción de la candidatura del ciudadano Tulio Alberto Gómez Giraldo para la gobernación del Valle del Cauca postulado por la coalición denominada Coalición Valle 2.0 la cual está integrada por la agrupación política en marcha Partido Alianza Verde y Partido Ecologista Colombiano. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición. El candidato mantiene su postura. Hemos sido derrotados seis dos. Tenemos impuestos recursos de reposición para que se respeten mis derechos a elegir y ser elegido. Para expertos en derecho constitucional la decisión es acertada. Aplica según la ley que señala la prohibición para ejecutar negocios con entidades públicas a nivel departamental o por intereses propios. El juez constitucional tendrá que estudiar lo que dijeron los seis magistrados que votaron favorablemente la inhabilidad y los dos magistrados que votaron negativamente para tomar una decisión a vida cuenta de la suscripción de un contrato con el municipio de Cali por el alquiler de unos arrendamientos en arrendamiento de unos locales. Los cuatro recursos interpuestos por la defensa de Tulio Gómez deberán ser estudiados y resueltos en sala plena. En las próximas horas se confirmará el futuro del aspirante que hasta el momento se encuentra por fuera de la contienda pero continúa en campaña.